Música Que tal mis brothers? Música La gente se preguntara ahora porque ha votado tan poco el Evo en esa primera pasada Aún hay que setearlo Nadie lo sabe pero hemos cambiado de turbo Antes estaba con un turbo un poco mas grande y ahora con que turbo esta? Con el Evo 9 Pero eso nadie lo sabe, es un secreto que tu recién te estas enterrando ahorita amiguito Amiguita que estas por ahi observando este lindo vlog Estamos poniéndose el turbo para divertirnos mas en lo que es calle y autocross y track day tambien Y el Hachi Tres meses que me estas moviando con el Hachi patrón Queremos el Hachi en la calle De aqui vamos a visitar el Hachi para que vean en que estado esta el Hachi patrón Esto es todo por el momento amiguitos Música Música Finalmente 380 la rueda Es un culo por el ser que nevea GLP Ah perdon, perdon GLP Toditito Música Bueno hemos tenido un pequeño inconveniente Para poder programar en etanol Para poder programar en etanol Tiene que estar el tanque full etanol Y no puede quedar nada de gasolina Asi que vamos a vaciar nuevamente el tanque Y vamos a verlo llenar con lo que queda de etanol Pequeño retraso Música Que tal mis brothers Estamos yendo a ver el Hachi de gran Carlitos patrón Que se vamos a ir cerca aca Al digno del pollo Rojekita Dime El negocio va bien Uber y Globo No es de moron ese Globo Pero no es de moron Oh mierda Puta que pesado son ustedes ¿Quieres explicarle a la gente para que son esas piezas? Pajería pura Es dirección regular básicamente Y estas cajitas son Cortan atrás en el Hachi Y con eso podemos poner esos links para ganar más tracción Para ganar más tracción Si porque el Hachi tiene dos tamaños Uno grande y uno chico Estamos hablando de? Las farras No te emociones tampoco Ya te vi sudando Y ahora va a tener las cuatro del mismo tamaño Patrón eres un loquillo Es un loquillo patrón Tienes como ver la puerta va a estar la alarma Mucho peso La saque El capó que pese a dar 45 kilos no importa Cableado es lo que importa aca Esta es la pequeña lista Del Hachi eh patrón Perrada Mierda Aprovecho patrón que se acuente Como va a estar Ah Pero los espejos son de carbono Ah pero los espejos si son de carbono Bien patrón hay que invertirse Mierda Pero no se ve nada con esos espejos Osea el look es de puta madre Te juro que he perdido fácil el 60% Es la envidia Es la envidia Alucina que los espejos del Mustang De allá no se veían ni un carajo Tenías que acostumbrarte Era como el espejo y un espejito también ahí al costero ¿Por qué? Y atropella gente No necesitas ver atrás como quedan Fugas Envidia Era automático Y patrón no deja de comprar piezas Y pedir piezas para el Hachi Seguirán pasando los meses El Hachi no va a salir Lo seguiré invirtiendo ¿Cuándo va a salir? Esa es la pregunta El siguiente mes no? ¿Qué? Ahora que le vas a comprar Va a salir bien Por lo menos No va a regresar de nuevo Para hacer pruebas Puta que cago Patrón Si Ahí está el caballito que falta Juegos pájare Desde acá agarren Desde acá agarren Ahí están los tres caballos Te dije que te bajes Jajaja A ver A ver Qué chévere se va a verte Esa fuera de eso A la Claro Oh, su madre calorcito Caio guía carajo Eeee ¿Quién anda ahí muchachones? Hey ¿Cómo están? Les quiero contar algo rapidito El día de ayer hemos programado He subido un montón de videos A Instagram Si no me sigues Aquí está mi Instagram, siguen por favor ¿Quieres saber también? O si no, en verdad no me sigas un carajo Y te pierdes todas las maravillas que tengo por mostrar al mundo El día de ayer que estudiamos en el lino Un montón de gente empezó a preguntar ¿Cuánto ha votado? ¿Cuánto ha votado? Ya saben ustedes, por acá de pasar los otros videos Que he votado 480 en la rueda en gasolina Y 410, 408.5 en etanol Regálenme un caballito y medio porque en verdad Había calor, cuando hace mucho calor En verdad, las aguas no funcionan bien El carro ya ha pasado como 8 veces por el lino Estaba cansado, bujías empastadas Son varias cosas que afectan el caballito Y la gente diría, 410, no jodan Van a decir, oye weón, pero no es tanto caballaje De hecho, el levo ha votado más caballos antes Sí, obvio, pero ahora estoy con el tour original del levo ¿Por qué estoy con el tour original del levo? Te preguntarás tú muchachón Muy simple Yo lo que busco en verdad es divertirme en el día a día En autocross, en track day Y para eso, el lag es lo peor que puede haber Con el tour original, en 3.000 vuelos se está expuleando Yo le podría poner al levo un GTX35 Con el cual podría llegar a 700 caballos en la rueda El motor está forjado para 850 más o menos Entonces no tendrían ningún problema Pero esos touros se empiezan a cargar en 5.000 Y a 7.000 le soy un pico ¿Eso para qué me sirve a mí una chivata? O en autocross O en un track day O sea, en verdad no sirve Entonces estoy feliz con este caballaje Probablemente me vaya a picar el lichito dentro de poco Y le voy a poner un tour más grande Solamente por jodera Porque en verdad no es útil Salvo que haga piques legales en la chutana Ponerle un tour tan grande En verdad eso ahí es como que Para los que le hacían los piques O que me vaya en la carretera a pisar a fondo Pero sabemos que las leyes en su país No lo permiten Así que porra huevas es Quería simplemente contarles eso Y en verdad estoy feliz con este caballaje que ha votado Porque creo que en Perú Si no me equivoco Si me equivoco Corríjame Pero uno de los carros Tracción integral Que más caballos había votado Con un tour original Había sido el Evo De Noceita De Richie Que es un pata mío Que había votado 3.70 en la rueda Y había votado 3.80 en gasolina Y 4.10 en etanol Es un huevo ese caballaje En verdad es un huevo Porque he estado viendo reviews afuera He estado buscando en YouTube Y por un montón de lados Y en verdad no he encontrado Por lo menos rápidamente Fácil me equivoco Y fácil si hay Recién llegué a este ¿Dónde? Del Carpeo Que bestia Escucha su carcocho Cómo suena esa mierda Es excitante esa hueá Qué rico carro es el S2000 Hemos quedado con Del Carpeo Que vamos a hacer un review De él manejando el Evo Y yo manejando Chapecar el S2000 Que es una maravilla Dobla, frena, acelera Puta Me encanta ese carro Lástima que no entre Porque soy un caballón Y no entro en ese carrito Pero bueno No sé si te quería clarificar eso Que tengan un lindo día Sigan disfrutando el video Por favor De ahora en adelante Creo que voy a subir No sé por qué les mando besos Si son todos hombres Van a decir Está un hecho Igual Les mando besos Eso es todo por hoy Sigan disfrutando Ahora voy a poner Los stories más divertidos De la semana que vienen A continuación Evo se quedó atollado A las 6 de la mañana En los cerros de Santa María Decidió aventurarse Por los cerros Probar el poder De su cañoneta Toyota Y el huevón Se quedó atollado Para los que preguntan Si va a correr el autoclub Trancho de mierda Mira con lo que tienes que venir Huevón Estúpido Vamos de pie Era tan fácil Como poner retroceso El gigante jaló Evo eres un manco de mierda Te odio Huevón Te odio Te odio Te odio Camil dile que lo odias Te odiamos Te odiamos Oigo Me ha escrito tu viejo Me ha escrito tu viejo Me ha escrito tu viejo Me ha dicho que por favor Te meto una cachita Que aprendas a manejar Y dice Manco de mierda Así me gusta Despertarme Y que mi buen amigo Me esté ingridiendo Todavía Está bien Es lo mínimo que puedes hacer Después de la mañana Que me siento pasar No me ponen la cara en la cara Me ponen nervioso Huevón Huevón Dale visitas Porque son hombres Huevón 98% hombres Y creen que les mande besos No sea ágil Esa parte de la edita También Huevón